San Félix de Nola, en la ciudad de Nola, en la campanía, hoy Italia, San Félix Preslítero, el cual según cuenta San Paulino, mientras arreciaba la persecución, fue encarcelado y sometido a crueles cevicias. Restablecida la paz, pudo volver entre los suyos y vivió en la pobreza hasta una venerable ancianidad como invicto confesor de la fe.